Cada día con Emmet Fox 5 de octubre, la bondad de Dios Leer Salmo 18 En el versículo 29, el salmista piensa en algunos momentos del pasado, cuando le había sido dado el poder para superar dificultades y avanzar en el sendero, y dice, Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En algún momento todos nos hemos tenido que enfrentar a alguna dificultad parecida a una pared alta e insuperable, pero la fe en Dios nos ha capacitado para brincar el obstáculo. Seguidamente, el salmista nos recuerda que el camino de Dios es perfecto. Dios te pondrá en tu lugar alto. En otras palabras, elevará tu conciencia que automáticamente demostrarás. Entonces el autor alaba a Dios y le agradece su bondad. El agradecimiento, como sabes, es una de las más poderosas formas de oración. Finalmente, dice que Dios da gran liberación a su rey y que mostró misericordia a sus ungidos, a David y su semilla por siempre. Dios nos destinó a todos a ser reyes a través del ejercicio del poder espiritual, y nuestro poder de adelantar, creciendo como la semilla de David a través de toda la eternidad. Cada día con Emmet Fox